Nos vamos con alguien que está cumpliendo años que es muy importante para todos nosotros. Con la versión digital de 100 años de soledad, se celebra el cumpleaños número 85 del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El periodista, escritor, novelista y guionista colombiano, Gabriel García Márquez, cumple hoy 85 años de vida, que son celebrados con el lanzamiento de la versión digital oficial de 100 años de soledad. Asimismo, se conmemoran también los 30 años de la entrega del premio Nobel de Literatura. Fue tanto el éxito del libro 100 años de soledad, que algunas personas creen que Gabo es oriundo de Macondo, ese territorio fabulado por el escritor. ¿Dónde nació el celebre premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez? Arakatá, acá, sí. Ah, sí, acorcha, es eso. Gabriel García Márquez nació aquí en Antioquia. Empieza por M, ¿no? ¿Empieza por M? Eh, no sé. La celebración del cumpleaños de Gabriel García Márquez no termina hoy. También se celebran los 60 años de su primer cuento, la tercera resignación, y el 10, desde que empezó a publicar sus memorias, vivir para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!